Bueno, gracias por la oportunidad de platicar hoy que me invitas a la conferencia de prensa y sirve como un par de aguas para ver hacia dónde se mueve, pues uno de los comités más importantes del Estado como es el Comité Municipal del PAN, que pareciera que le están llegando banderas y está muy atento a su momento, decías tú, que el 2018 se ven muy fortalecidos para dar la pelea en la alcaldía del municipio de Hermosillo, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo han trabajado? Y ahora, bueno, pues haces un posicionamiento sobre las tarifas de transporte, argumentando que ni un peso más al aumento de la tarifa, platicame. Ni un peso más, como te hemos venido comentando, el Comité Municipal del PAN en Hermosillo, tenemos muy en claro nuestra responsabilidad. El PAN en Hermosillo es un conducto de la ciudadanía, así nacimos en 1967 con la primera alcaldía de Don Jorge Valdés, así lo reafirmamos con Casimiro Navarro en el 82, y así los diferentes bienes municipales que ha tenido Hermosillo siempre ha estiado el PAN del lado ciudadano. Hoy que somos oposición, hoy que nos toca estar en la bandera de oposición, tenemos la gran obligación moral y el compromiso de estar escuchando y atendiendo al ciudadano. Eso es lo que venimos haciendo. A veces al gobierno priista le molesta que salgan voces a señalar lo que se está haciendo mal, pero nosotros no podemos estar callados ni podemos dar la espalda al ciudadano. Y siempre en nuestro objetivo, en nuestro actuar, lo que está buscando es servirle de frente a Hermosillo. Cuando haces tú la referencia de las primeras presidencias municipales en el 67 y 82 y algunos de los eventos que han realizado, me parece que ha sido una estrategia interesante irte a las raíces del PAN, hacer que los propios y los extraños que se conjuntan las nuevas generaciones con las quienes han trabajado a través del Partido Acción Nacional, básicamente en todo el Estado, pero principalmente en Hermosillo. Esa ha sido parte de tu fortaleza, ¿no? ¿Qué te da raíz? Es uno de los ejes de trabajo que tenemos en el recuperar nuestra historia. Me dio mucho gusto ser panista por nuestra historia presente, pero también por nuestra historia pasada. Como en 1945 se fueron organizando los primeros liderazgos o personajes del PAN, como en 1967, en una figura ciudadana, Acción Nacional decide participar y apoyar a don Jorge Valdez y concretar la primera capital a nivel república que ganó Acción Nacional. Representa la primera capital, no solamente la primera ocasión que ganó el PAN en el PAN. Entonces, tenemos mucho que sentirnos orgullosos, que comparto. Aquí mismo este edificio donde estamos es el edificio más viejo que tenemos los panistas en el Estado. Por eso regresar para acá. Por eso regresar para acá. Aquí en este edificio fue sede regional del PAN. En este edificio se construyeron triunfos en otros estados. En este edificio estaba el Comité de Energía Estatal en su momento. Es simbólico eso. Es muy simbólico, representativo el edificio, pero sobre todo el encontrarnos con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestra historia. Y te lo sumo de esta manera. La gran aportación de la historia del PAN en este momento histórico es retomar. El gran ejemplo que nos dejan es dar lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo por reposicionar la marca del PAN. Gracias. Gracias.